El mundo cambió. Hoy el consumidor tiene nuevas expectativas. La mayoría de las compañías se están reestructurando. Hoy la salud es la riqueza más grande. La gente quiere seguir aprendiendo, conociendo. Quieren pertenecer a una comunidad. Cada experiencia nueva tiene un valor más grande. Nos preocupamos porque las compañías hagan aportes a la sociedad y sean sustentables. Y hoy hay una compañía sueca que cumple las necesidades del mundo actual. Es sustentable y te permite emprender bajo tus propias condiciones. Oriflame, la mejor opción.